¡Qué lindo! Bueno, ya estamos aquí acomodados, sentados. Le queremos agradecer, por supuesto, a Doña Valeria, a Don Hilario, que nos han recibido en su hogar, para que hablemos sobre Malvinas Argentinas, sobre un héroe que, lamentablemente, no está físicamente junto a nosotros, pero que formó parte de lo que está a mi espalda de esta maqueta del Ara General Belgrano, que seguramente vivió un momento muy trágico, ese 2 de mayo de 1982. Hoy vamos a hablar, junto a Doña Valeria, de Hilario. ¿Qué tal, Doña Valeria? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Don Hilario? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, ¿no? Gracias por abrir su casa, para que entremos, junto a este programa que es Prohibido Olvidar, que hablamos sobre las historias de los malvineros. Y este caso ha tocado hablar de Don Hilario, de Hilario, 18 años de edad. ¿Cómo era Hilario? Hilario era un niño bueno, muy bonito. Era sencillo. Era un chico obediente. La niñez de ellos ha sido bien, porque en realidad fueron cuatro mis hijos, tres varones, Hilario, Miguel, Helio, tres varones, y Lucrecia, cuatro. La mayor es Lucrecia. Nosotros, pareja, realmente, este matrimonio que criamos a nuestros hijos como debe ser. ¿Qué le gustaba comer a Hilario? A Hilario le gustaba comer mucho la pizza, la pizza y el picante de mondongo, esas comidas. ¿Era fanático de algún equipo o algo? Sí. ¿De acá de Capital o del... El de Nacional de Boca. Ah, sí. Era acérrimo de Boca. Sí. Y después de los boceos, él le gustaba también ver boceo, y era fanático de Maravillas Hagler. Ah, sí. Que veíamos nosotros, bueno, ellos también, y bueno, cada uno eligía su boceador. ¿A qué colegio, escuela fue Hilario? Él fue a la Armada Nacional, desde Jardín Infante hasta el séptimo grado. Ahí hizo él, Lucrecia y Miguel y Helios. Los cuatro hicieron una sola escuela primaria, desde Jardín a séptimo grado. Y después, la secundaria hicieron en la técnica uno, ubicada en la avenida Belgrano, entre Dianfuni y Pueyrrhodón. También hicieron hasta que terminaron. No cambiamos de escuela los chicos, porque en realidad, para nosotros era algo muy sagrado de que ellos vayan a una escuela de jardín hasta el séptimo grado. No cambiarlos de escuela, porque así debe ser. Así que los teníamos ahí, cortitos, a los cuatro que estudien. ¿Se portaban bien y largos? Sí, sí, muy bien. Muy obediente. Muy obediente, muy estudioso. Le gustaba compartir con sus compañeros, le gustaba ser obediente a lo que las maestras le decían. era que no le gustaba llegar tarde, no le gustaba faltar. Esas cosas que él tuvo desde el comienzo, una persona muy responsable en este aspecto de ir a la escuela, bien aplicadito era, aplicado. Es más, él nos decía que le gustaba mucho ir a estudiar y después, bueno, ver todos los deportes, hacer deporte, trabajaba. Él, cuando ya tenía sus 16, 17 años, él trabajaba en un kiosco de revistas, leía mucho, vendía revistas y a la vez leía, y le gustaba todas esas cosas. Le gustaba mucho ir a la revista de Artañano. Esto me decía que le compre, semanal le compro yo para que lea. Así que, bueno, él era una personita, cosa que cuando empezó a ir al jardín de infantes, en la Escuela Armada Nacional, pusimos a la escuela el nombre de Armada Nacional porque en realidad la escuela estaba ubicada acá en La Prida y Oram, estaba ubicada ahí. Con nosotros los padres que hicimos en esos entonces, ya teníamos con la señora directora, este, la... Pero, perdona. La realidad de la vida era que teníamos que hacer un grupo de la cooperadora para que los papás tengamos insumos ahí en la escuela para todo. Entonces, eso hacíamos. Primero, disculpe, primero teníamos un centro educativo número 10, donde está la iglesia, ahí empezamos. Iglesia. Y ahí colaboramos con ella haciendo alguna cosa los fines de semana para sacar fondos. Es bueno que tenga un compañero que le haga hacer memoria. Eso es importante. Es un complemento importante. Y ahí empezaron ellos. Mi hija empezó... De Jardín. De Jardín. Y él también de Jardín. Él se llamaba centro educativo número 10. La directora era la señora Ana... María Hernández López. María Hernández López. Bueno, de ahí consiguieron que lleguen acá en la La Prida. Doña Valeria, y si nos adentramos a lo que es la cuestión Malvinas. ¿En qué momento recibió el llamado Hilario? ¿Cómo se enteró? ¿Ustedes cómo se enteraron? ¿Cómo recibieron ese llamado de las fuerzas, en este caso, a defender la patria por Malvinas? ¿Se acuerda? Sí, sí. Él iba al colegio todavía. Cuando salió este... ¿Cómo le dice? Sorteado. Sorteado. Entonces, este... Él decía a Dios... Mamá, Dios quiera que cuando me toque el servicio militar no sea acá en Salta, ni en la provincia, que sea en la Marina. Quiero ir a la Marina. Porque ya él, el primero, lo que le quería decir también era que él en séptimo grado tuvo un premio de la escuela armada a través de los padrinos de la escuela que eran de las Fuerzas Armadas de Capital Federal. Entonces, los padrinos le dijeron a la señora directora que cuando salga la primera promoción del primario de la escuela, el mejor alumno va a ir premiado a Bahía Blanca para compartir una semana con los marinos. y salió él, salió Hilario. Bueno, estábamos realmente anonadados de saber que mi hijito se iba a ir a los 12 años con un maestro a Bahía Blanca a compartir con los marinos, con los marineritos allá. Y le gustó mucho, le gustó muchísimo a él. Así que fue una fue una semana entera a compartir allá con ellos dice que almorzaban, lo hacían navegando en el Irizar. Navegaba en las pequeñas lanchas también ahí con los marinos, almorzaba con los marinos y le preguntaban todo a él, bueno, cómo era, cómo era Salta, que no conocían algunos. Otros eran salteños y lo buscaban a él para conversar. Así que de ahí ha venido bien, bien cambiado con las ideas esas de que se quería ir a la marina y se fue a la marina. O sea, yo desde chiquitito él ya estaba, tenía fijado y el objetivo de estar en la marina, estar en las fuerzas armadas y servir a la patria. Sí, así era. Él nos decía que quería ir a la marina, bueno, el número, pero Dios quiera que me toque una numeración alta, mamá. Y le salió el 967 que no me olvido jamás de numeración. Entonces le tocó la marina. Sí, directamente a la marina. así que todos los días que en el diario salió la numeración de ellos y él marcaba su número. Todos los días lo marcaba y lo tenía pegado así en la pared. Y así que todos los días le marcaba, todos los días le marcaba, hasta que se ha ido marcaba. ¿Cuántos días más o menos faltaban para que lo llamen? Y él lo marcaba. bueno, yo le decía ¿te querés ir en serio? Sí, mamá, quiero irme para allá. Y se ha ido, se ha ido un 2 de febrero. Justo un día de febrero. Un día 2 de febrero. El cumpleaños de él era el 20 de febrero. El cumpleaños. O sea que los 19 años cumplió allá en la marina. Ya estaba ya estaba en la incorporado en la fuerza y ahí pasó su cumpleaños pero él me contaba en las cartas nos contaba de que su cumpleaños no era como cuando estaba en casa. Dice mamá así sin torta. Mi cumpleaños así sin leche sin leche con chocolate porque él contaba esas cosas lindas en este caso la vivencia en un cumpleaños y demás. Qué lindo, ¿no? Le contó en algún momento lo que sucedió en Malvinas antes de la guerra en este caso lo que iba vivenciando con sus camaradas con los compañeros que había hecho. ¿Contaba en su carta? Sí, sí, sí. No hablaba mucho. Hay un caso que no sé yo cuando hice el servicio ministerial un conflicto de cómo era muy prohibido tan solo lo sabían los jefes. Pero él no escribió una carta en marzo y no hacía decir que no entrenaban mucho y que ya sabían que iban a ir a la... que estaban preparándolo para llevarlo a los Malvinas. pero no sé en este caso cómo sentir a los niños. Bueno, él como ya estaba no sé era muy curioso en todo. Sí, eso sí, era muy inteligente. Entonces, algo como algo de eso nos quería decir él. Mamá, no lloren. Mamá, no tengan miedo. Mamá, estamos sirviendo a la patria. No se olviden que el servicio militar es así para todos los hombres para eso somos hombres para no tener ni miedo ni nada no estén llorando no estés llorando mamá reza mucho por nosotros que vamos a defender las Malvinas lo vamos a sacar permiso la palabra cagando los ingleses de acá nosotros no vamos a permitir que nos quiten las Malvinas mamá si tenemos que morir no vamos a morir pero ustedes no lloren así nos decía él en la carta en su última carta que yo recibí el día 29 de abril y el 2 de mayo un virus él nos decía así ¿y qué función particularmente tenía dentro del buque del ARA? era fugir él era él dice que era fugir yo no sabía lo que era eso lo ponen para manejar las máquinas ¿cómo él sabía manejar las máquinas? estaba estudiando técnico en administración de empresa entonces él directamente iba a hacer los recibos para los sueldos de los soldados de los marineros entonces él me decía gracias a ustedes que como nos apretaban para que vamos a estudiar y estudiemos y no seamos burros mamá gracias yo estoy acá bien a mí no me da frío nada simplemente salgo a hacer guardia vuelvo adentro de nuevo estoy en las máquinas así que él salió como maquinista especial cuando ya nos mandaron el certificado de defunción él era un maquinista del crucero recuerde ese 2 de mayo que pasó esta tragedia ¿no? el unimiento del ara general Milgrano ¿qué estaba haciendo usted? ay yo estaba en casa cuando nosotros no sabíamos nada cuando lo habían hundido al crucero que era un 2 de mayo a las 4 de la tarde y un domingo nosotros no sabíamos nada de nada ¿por qué? porque estamos con él y con un matrimonio amigo estábamos almorzando el día primero este de mayo y el 2 de mayo estábamos con él en casa realmente no sabíamos nada pero ese día ¿qué edad tenía usted? no yo tenía 35 años sí teníamos una misa ¿te acuerdas? una carmelita pero teníamos una misa después de los después de los cuatro días del 2 de mayo teníamos una misa en la carmelita de los familiares de nosotros entonces hicimos esa misa con él e invitamos toda la familia nuestra ahí a la carmelita todo el sobrino y cuando terminó la misa salimos afuera bueno que uno acostumbra a saludarse ahí entre toda la familia y un sobrino mío que trabajaba en la policía federal le había preguntado a Lucrecia ¿y Lucrecia? nosotros le decíamos pelo nomás por el euterio le decíamos pelito nomás telito ¿dónde está? Telo está en el área general del grano pero no sé ahora que están navegando dice a Malvinas le dice a Lucrecia a él ¿y no saben nada ustedes? no ¿de qué? no es que lo han hundido al crucero no yo no yo no escuché nada yo estaba mal eco y estaba en la esquina lo han hundido al crucero y están así pero no te obliga están recatando los chicos están recatándolos a todos él dijo a todos Lucrecia se quedó con eso porque bueno recataban a todos más de ahí no sabíamos nada pero ellos a mí no me han dicho nada nada se han quedado con Dios él sabía él sabía ya a Lucrecia le había dicho a él entonces yo no le diga nada a tu mamá porque no sé entonces no me dijeron nada a mí yo no sabía no sabía mira sabía que era era como a los cuatro días a los once días recién me entero yo recién me entero yo de que lo habían hundido al crucero y que él no estaba ya no estaba desde el día dos no estaba al día once cuántos días yo estaba en la luna prácticamente claro seguramente pensando sí que él estaba por supuesto que todos los días yo prendía la la televisión para ver los flash cada rato daban flash guavito entonces yo prendía para ver cocinaba estaba con el televisor y él veía los flash y nada no sabía no salía mi hijito no salía yo decía flash por sobre lo que están recatando a los chicos del crucero y él no salía no salía bueno mi esperanza era que sí salga que sí salga hasta ahí yo estaba tranquilita pero el día once por la tarde llegaron de la del personal de del Iseo Naval del Iseo Naval en la cual nos traían una carta para mostrarle a él bueno directamente lo buscaban a él y bueno estaba yo también ahí pero entonces él lo hizo pasar yo quiero que pase para que porque ya le habían dicho afuera bueno traímos una noticia triste entonces le dije pase porque está mi señora adentro y ella lo espera ella cree que él está y entonces pasaron ellos y bueno ahí leyó la carta al señor este comandante y bueno ahí decía bueno que no se presumía su que no estaba recatado el nombre de este chico en la cual presumían su fallecimiento ahí recién recién supe de que mi hijo no iba a volver pero yo decía no quién sabe pero en ese momento me había puesto loca esta Valeria se ha puesto loca claro me imagino ese momento y aquellos que nos están viendo escuchando este relato también tan tan emotivo porque ponerse en el lugar de Valeria de Don Hilario es difícil perder un hijo a temprana edad un hijo que ustedes dieron a la patria que se ha convertido en la actualidad seguramente en un héroe y la verdad que eso por supuesto tiene que ser una motivación para muchos de aquellos jóvenes que todavía están pensando solamente hacer sus vidas ¿no? aquí había un hombre que tenía principios que tenía valores que se había formado una familia íntegra donde le habían ayudado a formarse valga la redundancia porque bien lo decía Valeria estaba muy agradecido porque ustedes le habían encaminado a estudiar a prepararse y él también había elegido estar en la fuerza me imagino ese momento tan difícil que hasta nosotros nos causa nostalgia escuchar su relato ¿no? cuando recibió esa noticia qué es lo que decidió hacer qué es lo que le dijo don Hilario qué pasó en ese momento lo recuerda porque quizás usted dice bueno estaba estaba loca no sabía qué hacer don Hilario ahí usted ¿cómo fue el complemento allí de la familia? yo la veo con mi hija le digo no sé qué va a ser como nada entre los dos tratamos de mantenerla pero era difícil ella tenía algo como un remordimiento claro teníamos un doctor que trabajaba acá en la salita y era el doctor Figueroa Fernández vamos a buscar al doctor era muy sociable el doctor muy solidario entonces él fue a la casa ¿qué hizo? dice ¿qué le pasó? él lo conocía a mi hijo el doctor lo conocía porque a veces lo trataba él lo trataba porque en una oportunidad le había dado una gripe fuerte y claro pero como él era médico clínico él me lo vio a él y bueno lo curó enseguida estaba bien mi hijito y él me decía mamá pero con esta enfermedad que tengo usted cree que voy a poder está bien en el sur pregúntele al médico y bueno le digo sí papá ya estás mejor ya estás bien bóstate tranquilo gracias a Dios bien todo y él me decía ¿sabe qué mamá allá en Bahía Blanca nos dijeron acá en el ejército de que allá en Bahía Blanca nos van a hacer unos estudios a todos y el que falle nos van a sacar patadas de allá así me decía él cuando iba y volvía entonces yo le decía no, no creo así que después de una semana que ya estuvo estuvo incorporado allá él le habían hecho los estudios y salió bien o sea que él seguida me mandaba me mandaba cartas bien seguido era impresionante de las cartas que yo tenía de él como me mandaba posibilidad de escribir la máquina rapidito y mandarla cada que llegaba la avioneta con correspondencia él echaba su cartita y ya no mandaba para nosotros ¿y él hablaba de los amigos allí de qué es lo que hacían ¿les contaba algo de eso o no? sí nos contaba todo nos contaba que bueno que eran compañeros y todos eran jóvenes y le costaba mucho levantarse temprano y los hacían levantada a las tres y media de la mañana a hacer sus preparaciones de instrucciones afuera en el playón que sigue un frío que mata mamá acá pero ¿y usted ha visto nosotros collita del norte dice ¿qué? no nos trae ni el poncho todas esas cosas me contaba él con sus gracias porque era así bien bien agredito bromisto de todo tenía él y bueno él me decía si nosotros no nos trae el poncho de hueve para taparnos para salir ponchado de mañana así nos decía tenía una chica sí pero bueno esas cosas que él me decía y sabe que mamá este ya me han hecho la radiografía todo y ha salido bien así que ya me voy a tener que quedar nomás estaba contento estaba contento sí muy contento recordemos que a los 12 años de edad como ella contaba doña Valeria él tuvo la oportunidad de ir al sur se enamoró de lo que es sí el sur el mar el mar sobre todas las cosas ser marinero y se le dio la posibilidad ¿no? sí de estar en las fuerzas y estar en un lugar tan importante para la Argentina en este caso exactamente doña Valeria después de lo transcurrido en este caso de haberse enterado sobre el fallecimiento de Hilario creo que comenzó usted a hacer porque vemos fotografías así también que están a nuestra espalda que hacen referencia a una lucha ¿no? una lucha importante como toda madre Iván como toda madre que agarra la bandera de los hijos o de la causa malvinera y difunde un mensaje esa fue su labor sí bueno los primeros años me la atacó muy mal dos años y el doctor me la me la inyectaba un día le digo ella se dormía se quedaba tranquila se dormía se recordaba pero se recordaba más peor entonces un día fue el doctor y yo estaba con mi hija afuera digo ¿qué te parece le hablamos al doctor que no le inyectan digo bueno ahí donde estaba él ya con todo lo que más nos habló con mi hija dice señora ¿qué es que te hagan un bochín de tu mamá? ¿está viste? nos lo dejó ñita y casi nos come bueno nos pasa esa tarde a lucha a lucha pero ya no ya se le pasa el efecto lo que pasa es que yo él dice lucha porque porque yo me ponía mal porque yo quería irme para allá porque le iban a buscar los amiguitos porque decía que estaban llegando de allá los traían hasta Puerto Darwin a los primeros auxilios del hospital y después los pasaban la esperanza la esperanza mía era encontrarlos entonces yo le decía a él vámonos vámonos los dos vamos vamos y como él trabajaba en la contaduría general el gobernador Uruyo le decía a ellos que no que no vamos que no dice no la lleve porque ella ya había más relajo con ella con el vicegobernador bueno nosotros te damos los pasajes sí sí y él venía por la MITE todos los días a la misa a la catedral y yo pedí permiso también al contador salía por la MITE un día lo encuentro ahí en la esquina y dice ¿dónde vas muchacho? perdón señor buenos días buenos días voy a y pedí permiso para ir a la catedral hasta que termine la misa no eso está bien él le ha dicho mi mujer está mal dice no tienes que tener permiso entonces cómo está tu esposa igual no le cuente y qué tiene qué ha hecho el vicegobernador bueno me ha dicho que lo va a conseguir le dice vamos mientras caminamos no dice ¿qué te pida un favor? sí señor como que no dice no la llevé busca alguna excusa porque Bahía Puerta y Bahía se me dejó el más peor ¿sabes qué? la gente vive noche y día llorando peleando por todo dice no, no la llevé está bien y ahora qué excusa busco claro bueno vine a hablar con ella hablamos con mi hija ella siempre la llevaba estamos hablando de Lucrecia Ramos porque es una persona que también está junto a la causa malinera trabajando siempre ella de un costadito muchas veces es la oradora de algunos discursos inclusive fue la oradora el día primero de abril en la vigilia estuvo esa pero nos quedamos con algo de usted doña Valeria acá tomó la posta don Hilario pero usted ¿qué es lo que hizo? ¿qué momento en este caso dijo bueno hay que hablar de Malvinas yo quiero no sé en este caso cómo fue la cuestión de ser la presidenta de los familiares ¿qué es lo que qué es lo que hizo usted? cuénteme eso cuénteme a la gente ahora cuento yo como cuenta él ellos no sabían qué hacer conmigo porque yo estaba muy enferma mamá se internó en mi casa a cuidarme a mí porque ya quedaba prácticamente sola mis hijos iban a la escuela yo quedaba sola y ellos iban a trabajar con Lucrecia entonces ya mamá me decía hija no te quedé ahí no te quedé en la cama salí anda anda por lo menos mira el centro mira la vitrina yo te cocino yo te hago todo mamá muy activa ¿cómo se llamaba su mamá? Teresa ¿y tenía otros hermanos usted o era hija única? no, no, no yo tenía más hermanos mis hermanos se venían de lejos tenía uno en Metán se venía todas las tardes se venía de allá volaba en el auto trabajaba en la pelota del norte y volaba de allá para verme estar conmigo por lo menos hasta las 11, 12 de la noche y se volvía mis otros hermanos también que vivían acá en Salta también toda mi familia me ha acompañado en mi casa todos los días que hacíamos la novena de él venían compañeros del colegio a hacerle la novena compañeritos del colegio ya chicos adolescentes entonces mis hermanos estaban todos presentes mi mamá también y bueno yo ahí entonces mamá como yo les cuento así que ella me insistía que yo vaya y un día digo no puede ser que yo vaya miravidira con todo lo que me está pasando entonces decidí irme a la catedral irme a la catedral me hinqué por supuesto lloraba amargamente frente al señor del milagro y entonces viene un padre y me dice hija que te pasa por qué estás así bueno yo le cuento oh ahí nomás el padre me abrazó me levantó y me llevó ahí nos sentamos en el primer banco y me dijo yo le digo ¿será posible de que yo pueda hablar con el monseñor Carlos Mariano Pérez? quiero preguntarle algo y que él me dé una respuesta yo sé que él me va a ayudar sí hijita sí entonces me llevó me llevó arriba me hizo subir la escalera y el monseñor estaba ocupado con los del ejército estaba el comandante en jefe estaban todos ahí y entonces yo llegué ahí a los gritos y ahí y bueno el monseñor claro se levantó y dijo ¿qué pasaba? y él me decía una mamá de un chico que no ha vuelto que estaba en el crucero y dice que no la han encontrado que ha fallecido entonces los señores del ejército salieron todos pero atiéndala monseñor atiéndala a usted a ella nosotros nos quedamos al fondo y se han ido para allá este totalmente dolidos los señores pero bueno pasé yo hablé con el monseñor y le digo yo quiero que me conteste algo sí hijita te contesto le digo monseñor yo quiero que me diga ¿por qué mi hijo no ha vuelto? tenía 19 años era un chico sumamente de la casa estudioso bueno sí tenía una novia ya con sus 19 años prácticamente y la dejó la chica quedó estudiando también estudiaba que era un compañero del colegio y y yo quiero saber por qué por qué no va a volver él por qué me han dicho que él ya no está bueno vení yo te voy a contestar la patria se llevó a tu hijo vos tenés jardín en tu casa sí vos sos creyente sí padre y tenés jardín sí ¿qué flores te gustan más? las rosas ¿tenés rosas en tu casa? tengo rosas preciosas y siempre le traigo a mi señor ah y por eso te estás amargando tanto tanto en la vida te veo delgada te veo estás como desesperada estoy desesperada no sé qué voy a hacer yo me quiero morir ¿por qué te vas a morir? ¿tenés más hijos? sí tengo tres hijos más que me han quedado ¿y cuántos años tiene? mi chico tiene 12 años pero me quiero morir no quiero porque mi primer hijo que salió de mi hogar y no quiero ni pensar que no va a volver cuando yo antes que se fue yo le decía ¿cuándo vas a volver? ¿cuándo vas a volver? y él me contestaba mamá ni me he ido y ya me está preguntando ¿cuándo vas a volver? mamá y no volvió más entonces me dice mira te voy a decir algo le está mequinando el mejor pepollo a Dios que tanto lo quería a Dios ¿vos decís que lo quería a Dios? sí sí lo quiero a Dios lo quiero amo más que a mi propia vida me dice y le está mequinando el mejor pepollo y él te lo ha pedido y él está con tu pepollo él lo tiene está con él en los mejores lugares él lo tiene en su paraíso terrenal al pepollo que vos lloras ¿te das cuenta Valeria lo que estás haciendo? sí padre pero es mi hijo usted lo que me está diciendo es algo que yo tendría que pensar como en la película pero no es así la realidad está mira Valeria no te pongas mal hace esto me ha dado un papel así escrito papapapapa lleva esto a una bronzería acá hay una bronzería cerquita llévala ahí y decirle que te hagan esta placa cuando esté esa placa hecha vos vení buscame a mí o al monseñor casado y yo te lo voy a poner en el altar del señor del milagro Y vas a ver Cómo vos vas a recuperarte Y vas a ser la primera en luchar por tu hijo Increíble eso Y así hice Hice todo lo que él me dijo Y el señor del milagro me levantó Me levantó Me levantó del dolor que yo tenía Y lloro porque es verdad El que no cree en Dios Está muy equivocado Yo, a mí me pasó Y yo cuando el monseñor me dijo esto Salí adelante Y dejé de llorar hija Dejé de llorar Y dije De hoy en más Lo único que voy a hacer es buscar cosas de mi hijo Luchar por él Y así Esos han sido mis principios de la lucha Ya empecé a buscar por todos lados Buscaba a los veteranos Ninguno salía Ninguno Ya habían venido sobrevivientes del crucero Pero no se dejaban ver con nadie Menos con los familiares Sí, menos con los familiares Porque había una época de desmabilización Donde no se podía hablar Porque eran los loquitos Los locos de la guerra Exacto Se estaban suicidando Y como que por Ocho años Ocho años no se hablaba No, no, no Era una desmabilización total En la cual Este, había un día Me enteré Que había una reunión En el parque San Martín Donde ahí iba a haber Dos Dos sobrevivientes del crucero Yo, pero qué Volé para encontrarme con ellos Y no sabés cómo disparaba Este muchacho de mí Disparaba ¿Qué habrá pasado en ese momento, no? Porque seguramente También con ese temor De quizás Recibir una consulta Sí Que le pregunten De algún veterano De algún compañero Y no poder dar una respuesta Exactamente ¿Qué es eso, no? Pero tener una respuesta Es decir Sobre todo a una madre Sobre todo Tenía que ser muy fuerte la persona Para que diera una respuesta así A los años recién Lo vi cara a cara Al veterano Que disparaba Y él me dijo Yo era compañero de Hilario Y tuvimos momentos Antes del hundimiento juntos Estábamos tomando el té Después subí Estábamos jugando las cartas Con él Después me decía Porque yo Él salía de la guardia Y yo entraba a la guardia Entonces iba a dormir A las cuatro de la tarde Después tomamos té Todo Después iba a dormir A ver si habrá ido Como a las cinco Más o menos Dice No sabe señora Él no salió Él no salió Él estaba durmiendo Estaba en el camarote Y el camarote Yo siempre he pensado De que muchos de ellos En el hospital Del buque Estaba con internados Todo Y las puertas se han trabado O sea que ahí Capa que ni agua Entró ahí Dice a los camarotes Y ellos se han secado Ahí Este Entonces Él me había hablado De allá Con la señora Victoria Bonano de Gómez Que era de la Comisión de él La señora Del Mira del Cao También Que eran De la comisión Vicepresidenta Presidenta Presidente Todos ellos bien Este Tesoreros Me habían hablado A mí Y entonces Bueno yo siempre Me comunicaba Con ellos Por teléfono Entonces ellos Me decían Bueno mira Valeria O sea más Que yo Este Tanto Que hablaba acá Iba y hablaba allá También Y me decía Valeria ¿Quería algo? Sí Así que yo Hablaba Me ponía el micrófono Y él Hablaba fuerte ¿No? Siempre tenía esa voz Se me hacía escuchar Entonces a ellos Les gustaba Como yo Me dice La pongamos De vicepresidenta nuestra Porque acá la Dalán No habla nada Llora y llora Y llora La pongamos Ahora se va a esperar O no No sé Y ahí fue donde trajo Porque acá vemos Que hay agua del mar Y este es agua del mar argentino En esos años En esos años Sí Viajamos para allá Para este Visitó Malvinas Sí Tuve en Maldimina Tuve 10 días en Malvinas Yo Con ellos Con 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 la comisión Éramos 21 De la comisión Hemos ido para allá Y bueno Ahí estamos ¿Qué es lo que sintió Cuando llegó a Malvinas? Bajó Del avión Bajé del avión Sentimos mucho frío Y después Bueno Los ingreses Toda la vuelta De nosotros Muy Le digo Que nos han atendido Muy bien Estábamos en Este En el hotel De Los Kelper Paramos en el hotel De Los Kelper De ahí Nos sacaban Todas las mañanas A conocer Malvinas Enteras A Isla de la Soledad Acá estoy en la Isla de la Soledad Y estoy a la orilla del mar Y acá en la Isla de la Soledad Para este lado Está el cementerio de los ingleses Está en la cementerio Y yo Después que conocí Bueno Nos enseñaron ellos Que Cómo era el cementerio de ellos Y Entonces yo me fui ahí al mar Y me senté Y me puse a llorar Ahí estaba llorando Y bueno Y bueno Y me habían sacado ¿Usted ya los perdonó? Yo ya les perdoné A todos Sí Porque Esto habla también De una cuestión De la maduración De la persona De la evolución De Porque me quedo con el mensaje Llegamos Nos atendieron bien Inclusive Había cordialidad Entonces Hablamos de un perdón ¿No? De una equivocación De personas Que estuvieron en el poder Y que lamentablemente Utilizaron mal El poder En este caso De una guerra En la cual Murieron muchas personas Una de ellas fue Hilario Usted aprendió En este caso A perdonar también Por supuesto Yo lo perdoné Cuando A mí Este Yo salí De la Del dolor este De la desesperación Digamos así Cuando Yo puse la placa En el Señor del Milagro Le pedí perdón Al Señor del Milagro Y que me deje Que yo no odie a nadie Que me deje ese perdón Para los demás Que en realidad De los dos países Hemos perdido gente Y todos somos seres humanos Entonces De ahí yo empecé A salir adelante Eso digo yo No hay cosa más valiosa Para un ser humano Que perdonar Aprender a perdonar Porque uno es perdonado Por él Entonces Sabemos ser dulces Personas buenas Personas comprensivas Personas que vamos a seguir adelante Caminando Vamos a tener salud Cuando estemos enfermos Le pedimos a él Nos curamos Entonces yo De muchas enfermedades Salido adelante La verdad que Queremos agradecer Con Gerardo Y con Lucas Desde que está En nuestras cámaras Por abrirnos las puertas De sus casas Y por permitirnos Escucharlos a ustedes Pero ante todo Como nos han abierto Las puertas De su corazón Para contar Todos los detalles Lo veo Y es muy parecido A usted Muy muy parecido Así que Nos gustaría que Para poder finalizar Esta entrevista Es igualito Pueda contar De un mensaje A aquellas mamás Y también a los niños Que son Que hoy por hoy En este 2022 Nos escuchan a ustedes O ven a un veterano Y ellos tienen también En su corazoncito Esa semilla De decir Quiero ser marinero Quiero estar en el ejército ¿Qué le dirían A esa generación Que está dispuesta También A dar su vida Por la patria? Esperemos que no haya Más guerra Pero que ellos Tienen esa esperanza De decir Yo soy argentino Y voy a defender Mi bandera Hasta lo último ¿Qué le diría A ellos? Bueno Yo Como madre Le diría A todos Yo voy a la escuela A la escuela Voy A dar charla Porque tenemos Un programa De que Malvinizar Las escuelas Por supuesto Con el permiso Del consejo De educación Con el Con Darío Gallardo Veterano de guerra Y bueno Lo primero que le digo A los chicos Es que estudien Mucho Que sean obedientes Sean buenas personas Este Capten los valores Que son Para todo ser humano Que ellos Por ejemplo Captar los valores No es Ellos no saben Que Que significa Esa palabra Pero yo les digo Captar los valores Quiere decir Que no tengo Que ser atrevido Con mi maestro Con mis padres Captar los valores No quiere decir Que cuando Estamos izando la bandera Estamos cantando Estamos distraídos Si estamos caminando No nos quedemos parados Esos Son valores Que uno Tiene que tener Todo ser humano Y desde niño Porque en la escuela Tienen que enseñarle eso Y en la casa Los papás También tienen que enseñarle eso Que cuando se hizo Una bandera Tienen que quedar Separados Donde están Así sean chicos No digo bebé Pero chicos Ya entienden Entonces Igual las personas mayores Que yo hasta ahora Observo Que son personas mayores Que están Izando la bandera Cantando el himno Y pasan Lo más tranquilo Como si nada Entonces para uno Que tiene tanto valor Nuestra celeste y blanco Que nos dejaron Este duele Duele muchísimo ¿Por qué? Porque uno ama Tanto la patria Y me duele saber Que otros no queremos La patria Por eso nuestras Malvinas Tampoco No se están pudiendo Recuperar Porque muchos decimos Ah Las islas Malvinas No son nuestras Son de los ingleses No es así Malvinas son nuestras Han sido Fueron Y serán siempre nuestras Entonces capaz Que nosotros No veamos Cuando Cuando nosotros Por ejemplo No la veamos Digo Por la edad que tenemos Pero capaz Que nuestros nietos Nuestros bisnietos Puedan recuperar Nuestras Malvinas Porque Porque la esperanza De nosotros está El respeto De nosotros está Y la Y todo lo que Nosotros deseamos Que sea nuestro Es nuestro Y eso les hablo A los chicos Yo Así De decirle a todas Las personas Que por favor Los valores Son importantes Para nuestra juventud Para nuestra Adolescencia Para nuestra Este Para los niños Para nosotros mismos Como padres Como abuelos Es importante La educación En la casa Como nos tratamos Como somos Es importante Porque de ahí Que es que salen Los hijos bien formados Don Hilario Sí Mi mensaje También sería En la misma casa De mi señora Porque siempre Vamos a la escuela Y le enseñamos Lo principal El respeto Que el respeto A sus maestros El respeto A sus padres Y que tengan El respeto Por nuestra bandera Por nuestra patria Y que estudien Para que ellos puedan Algún día Quizás hay que conseguir Algo mejor Que Se consiga En el 82 Con diálogo Con la inteligencia Y en especial Teniendo la fe En Dios Porque no hay Cosa mejor Que la fe En Dios Uno Sale adelante Sin Ser profesional Sin tener Mucho dinero Todo se encamina Todo se encamina Lo encamina En el nombre De él Y sale adelante Ese sería El mensaje Nosotros Simple damos A los chicos A los jóvenes No tenemos Nuestros nietos A mis nietos A mis bisnietos Hablamos Vienen acá Hablamos Las guerras no son buenas Sí Así que Las guerras lastiman Exactamente A todos los seres humanos Aunque Aunque muchos No pareciera Que no No entienden Lo que es lastimar Desde lejos O lastimar Con palabras También Igual es igual Qué lindos mensajes Que nos están dejando Dos personas muy queridas Por los malvineros Queremos agradecer Desde ya Esta posibilidad De dialogar con ellos De esta manera En su casa Rodeado de sus afectos De este momento tan único Que seguramente Después vamos a ir Observando distintas imágenes Y prácticamente un museo Hay acá en este comedor De Hilario Ramos Gracias a doña Valeria Don Hilario Eva Hoy Tuvimos un programa Dios quiera Que muchos Puedan aprovechar Todo lo que estamos dejando A través de las voces De ellos Aprovechen esta entrevista Minuto a minuto Porque la verdad Escuchar la historia En primera persona Tiene un valor Muy emotivo Pero ante todo Un valor muy patriótico Que es útil Para los salteños Y para todo el país Esto fue prohibido Olvidar Gracias A ellos A nuestros Protagonistas Vamos a ver Gracias Gracias.